muy buenos días a todos los amigos desde ya pues una feliz navidad un próspero año nuevo en este día tan especial día 24 de diciembre nos encontramos hoy nuevamente en el campo recordando los momentos buenos días muy tristes muy solemnes como lo es este día se preguntará usted por qué a veces las navidades son tristes bueno hay muchas versiones por ahí de antemano antes de seguir hablando un poco del tema le damos la bienvenida y a holguita a dianita a jose pues en breves momentos se agregará por allí el mexicano día hoy día 24 de diciembre a buena buena mañana el sol apenas acaba de salir los integrantes y la familia acá del go play pues aquí estamos reunidos para darle gracias a dios por otra navidad gracias a él pues las navidades han ido cambiando poco a poquito ya que sí bueno quisiéramos platicar un poquito vamos a tratar de caminar y conversar verdad con los integrantes especialmente con holguita quien nos contaba por ahí o nos va a contar pues la navidad más triste verdad que que holga pues pudo o pudo haber tenido o fue para ella entre ellas sé que tal vez no sólo una verdad hubo no sólo una navidad porque a veces cuando uno está pequeño pues lo que más le interesa verdad pues son quemar pólvora y tener un estreno eso le pasó a holguita y si no sé y si no si no se lo miraban ustedes pues no había como salir de la casa bueno holguita nos va a contar un poquito acerca de cómo han sido las navidades por allí navidad triste de ella bueno contemos una parte de verdad porque hoy estamos haciendo un resumen este día 24 de diciembre llevándoles hasta ustedes desde acá del campo lo que es la navidad para muchos como ha sido y como sigue siendo porque aquí vamos a agarrar parte de historia y parte de realidad de cómo viven las familias y cómo la pasa porque tanto lo que holguita nos va a contar se repite a cada año en más de alguna familia aquí en el campo pues la navidad después no las pasamos ni tan triste ni tan alegre que diga por qué porque aunque no haya como quien dice un chum en la mesa o algo así pero con sólo frijolitos que haya uno se la pasa feliz con la familia pero hay veces que no no pueden estar todos reunidos hacen falta algunos y pues eso creo que es lo más triste para para la familia porque no quisiera tener a esas personas y pues no no se puede el día por ejemplo usted que es que ha sido lo más triste que ha pasado en este día digamos en los de las navidades anteriores porque estamos en un 24 de diciembre a la cual les deseamos feliz navidad a todos verdad desde ya pues un abrazo a la distancia para todas esas familias que ven el canal del go play así es bueno anteriormente todas mis navidades pues eran bonitas pero cual fue la navidad más triste o sea buenos días pues ahí se está reportando el amigo Kike por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí dijo hoy vení enseñando la teta me enseñaron bueno pues el día de la navidad más triste fue la anterior porque si quiere llorar llorar usted ya sabe por qué valía pues en noviembre fue la última vez que vi a mi papá hace un año ya cumplió un año y pues él vino a visitarnos un día normal y pues al siguiente día pues a él le pasó algo y pues lo que más me duele pues si hubiera sabido que hubiera sido la última vez que iba a abrazar lo hubiera hecho no lo hizo si lo abracé pero fue así rapidito y créame cuando me dijeron para mí fue algo muy triste porque quizá soy la única que más lo quiere a él y pues y pues pasar la navidad anterior sin él y otra vez créame que para mí es muy difícil y pues pero primero Dios algún día lo voy a volver a ver pero bueno lo único que me alegra es que él está bien y pues que si ojalá Dios quiere el otro año pues la pueda pasar con él y si no pues bueno Dios sabe lo mejor y él sabe por qué hace las cosas eso que dijo la Olga es muy cierto que ella salió ajá a veces nosotros salimos de la casa y no ni siquiera le decimos adiós a nuestra mamá o a nuestros seres queridos y por eso dicen a veces un escritor dice que vive el día como si fuera la última vez ama a la gente a tus amigos como si fuera la última vez porque no sabemos el retorno de de nuestro nuestra casa de nuestros caminos pues ahorita andamos aquí pero no sabemos que pueda pasar pues solamente Dios sabe en ese caso lo que dijo la Olga es muy cierto si ella hubiese sabido lo hubiese aprovechado al máximo ese día pero como uno no es sabio si a Olga lo que le puedo decir es que ánimo recuerde mientras haya vida pues hay esperanza usted sabe de que su papá pues está vivo verdad pues hay muchos amigos que les ha tocado despedirse de una sola vez en en un tiempo como hoy muchos verdad pues han han dicho el último adiós pero en este caso yo entiendo la tristeza verdad de Olga pues claro que se siente porque no está con ella pero ella sabe de que y tiene la esperanza de que un día lo va a ver muchas personas de la cual ya partieron de este mundo ya pues están resignados a que jamás lo van a volver a ver entonces por lo menos está esa esperanza de que puede pasar algo otra y más y más y más navidades tal vez no no con él todos los días verdad pero sí pues en momentos especiales yo sé que lo va a poder abrazar darle un beso decirle cuánto lo quiere cuánto lo he extrañado y a muchas personas verdad que que están en el extranjero que tienen sus seres queridos lejos pasan unas navidades muy tristes pero la tristeza más grande a veces es la distancia y saber que yo estoy bien y saber que los demás están pasando por momentos difíciles si ustedes ven acá los amigos como andan esta es la sencillez la humildad que se vive aquí en el campo así como anda el amigo enrique como anda holguita como anda jose como anda diana este es el vestuario de acá así se pasan acá las navidades cuando a veces no hay para comprar un pantalón para comprar zapatos comprar una camisa yo me acuerdo que una vez como la mentalidad de uno siempre es estrenar cuando son estas fechas pero lo más es frijolilla cuando uno tiene 13, 14, 15 años ya cuando pasa uno de esa edad ya sabe que lo más importante son los frijolitos en la casa pero si es triste cuando uno a veces alcanzaba para el pantalón no podía para la camisa y si alcanzaba para la camisa no podía para los zapatos no digamos para el bóxer y los calcetines peores así es así es pero sobre todo comprender y entender miren lo más difícil a veces fíjense que a veces uno se llena de sentimientos y usted que amigo televidente que nos está viendo no me va a dejar mentir porque a mí me pasó yo pasé unas navidades muy tristes por la pobreza por la pobreza cuando yo estaba pequeño y lo saben cuál era lo más triste que a veces somos numerosas la familia y tal vez para dos o tres alcanza y para los demás no alcanza yo me acuerdo de que bueno las hembras eran la prioridad habían dos hembras más mayores que yo y yo era el soy el tercero pues me recuerdo de que ellas sí pudieron tener su estreno para navidad y siempre se hacía una fiestecita en la casa y yo me acuerdo de que pues yo no estrené nada y tenía unos zapatillos rotos así la pasé esa noche yo no salía yo tenía quizás como unos ocho años más o menos pero me acuerdo como ayer va a caer sin sobra en el momento sí como ayer entonces ya cuando nosotros también con René nos crecimos casi a la par nosotros queríamos cuechas y como pues no teníamos íbamos a mutichar los amigos que no saben qué es mutichar es cuando está la cosecha el dueño recoge el maíz y siempre los mozos dejan alguna en su mazorca tirada y uno la recogía la granada y la vendía claro que sí pero a veces no no este no los quisieron comprar el maíz habíamos juntado como una roba quizás y me acuerdo que una persona que es familia de nosotros que de hecho está en los estados este los regaló unas dos rueditas de cueste de a cinco centavos como que valía centavos valía el cueste cien cien no hombre con René con que pues resumiendo la historia que les cuento lo mejor es entender porque a veces uno no comprende y quiere exige y se llena de sentimientos eso es lo más entonces cuando uno ya comprende y entiende como es la situación y le toca formar ese papel uno entiende y comprende que a veces aunque los padres quieran pues no se puede pero fíjale que yo siento que uno de los que más sufren nosotros que queremos sufrimos pero más sufren los padres al ver la cara de tristeza de uno no pueden darle lo que uno necesita si o sea uno se lleva se lleva siempre esos recuerdos en su mente y y sobre todo pues la meta de uno pues me imagino que que para los que tienen hijos verdad pues es dar todo por el todo si y siempre comprarles algo aunque para él o para ella no haya pero para los hijos si eso es algo muy bonito de los padres de familia que se esmeran en las madres solteras que se esmeran trabajando duramente verdad para que a los hijos no les falte nada así de que para todos aquellos que están pequeños pues mando un saludo y les mando un mensaje que cuiden de todo lo que el esfuerzo de que sus padres hacen para poder eh que ustedes obtengan lo mejor en esta vida que tomen en cuenta lo que dijo la Olga que sepan valorar que los valores hoy hoy correcto que lo abrace que lo abrace así es 24 de diciembre una historia muy triste resumiendo la verdad aquí en estos lugares de campo donde siempre nosotros habitamos donde la comunidad pues a veces se reúnen las iglesias o siempre se reúnen para poder festejar y darse el abrazo de navidad yo sé que en su casa donde está allá a lo lejos pues usted se reúne con su familia con sus amigos los que pueden a veces es muy difícil es muy difícil verdad eh como les dijera recordar y vivirlo a la distancia yo sé que muchos lloran muchos lloran yo sé al igual que aquí también se añoran mayormente aquellos que se fueron y dejaron a sus padres y saben de que ya no los van a volver a encontrar cuando regresen aquí hoy me encuentro muy lejos muy lejos de la tierra que me dio nacer de mis padres y de mis hermanos del barrio del barrio que me vio crecer esa canción establece la distancia me me provoca el llanto no o sea le le remueve el el alma volvemos a ver sí a estar triste porque la melancolía de estar con la gente yo ansío con todo mi ser regresar a mi pueblo querido y mi Dios me lo ha de conceder para comer chumpe allá con los míos bueno pues feliz navidad para todos ahí así de que perdonen ahí si los pusimos sentimentales y los hicimos llorar pero es la realidad de la vida un abrazo fuerte a todos así se vive acá y créanme que se pone uno bien mal bendiciones para todos abrazos a la distancia cuídense mucho nosotros seguimos aquí en el campo y vamos a seguir recordando en este tiempo tan bonito 24 de diciembre a la cual nosotros lo vamos a dedicar para pasarlo aquí en el campo con estos cuatro integrantes el día de hoy Olguita Dianita Enrique y José cuídense mucho pórtense bien y por favor si toma no maneje cuide su familia hasta pronto